¡Hey! Muy buenas chavales, amantes del KIDES, bienvenidos un día más aquí al canal hoy traigo para enseñaros una funda, una funda de pistola concretamente para una Glock 19 también se puede usar la misma funda en la Glock 23 y la Glock 32 deciros que la funda esta es una funda híbrida, está hecha en digamos que es el KIDES, no es forrada de KIDES pero tiene cuero, es una placa de KIDES o sea es una placa de cuero y el KIDES incrustado encima para cinturón exterior y nada que no me enrolla más, por cierto soy Edu, Sastre de KIDES si queréis verlo no os despeguéis de la pantalla, vamos al lío bueno chavales, pues aquí os dejo lo que es la funda en este caso para una Glock hecha en base de KIDES por encima y por abajo de cuero vamos a pasar, en este caso es una Glock 19 vale también para Glock 32 y Glock 23 tendría el mismo encaje pero se puede hacer para cualquiera más de las que dispongamos esto sería así pasaríamos el cinturón, cinturón de 40 máximo y inferior lo que vos queráis pasaríamos el cinturón por aquí lo sacaríamos por aquí y aquí apretaría y ya lo pondríamos en la cintura muy flexible, se adapta al cuerpo y bueno, esto está hecho en baquetilla de 3 milímetros un cuero duro y por el otro lado forraje de 1,5 para que le dé un toque guapo y agradable vaya teñida a mano en color así tostado y luego toda alrededor cosida para que no se abra vemos el encaje que tiene encaje bastante bueno y luego aparte si lo quieres un poco más apretado puedes apretar aquí el tornillo y te ajustaría un poco más si lo quieres más aflojo lo aflojas y este te saldría más suave muy muy bueno otro sistema más en cuerkídex sería aquí de por encima en placa base de cuero me gusta me gusta me gusta porque es flexible se adapta al cuerpo y queda muy bien pues aquí tenéis lo que es la funda la funda en cuerkídex para cinturón exterior bueno chavales espero que os haya gustado la funda que os haya gustado el vídeo y nada aquí la tenéis perfecta para cualquier policía o cualquier fuerza de estado de seguridad y o para cualquiera que haga tiro en un circuito o lo que sea quiero enseñaros más o menos como quedaría no tengo cinturón porque llevo bien chándal y entonces más o menos como quedaría puesta en el cinturón y en la cintura ¿vale? lo meteremos por aquí ¿vale? que quedaría esto así y esto pues quedaría supongo que lo podéis ver quedaría puesto así un momento fallos del del directo bueno, directo no de la grabación pero son fallos que se cometen ¿vale? ahora sí lo tengo que pillar con la otra mano y mirad como quedaría puesta en la cintura o en el cinturón esto quedaría así luego te puedes poner la camisa por encima y te queda guardado ¿vale? la verdad es que queda muy muy bien espectacular otro modelo más de hacer fundas con un poco de cuero y aparte que queda queda muy bien pues nada chavales ahora sí no me enrollo más y me despido y nos vemos en el próximo vídeo portados bien saludo